¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! En este vídeo voy a hacer un sorteo colaborativo con Frosties. Sortearemos 5 queldeos de evento en cada canal. Los requisitos que hay que cumplir para poder participar en el sorteo son el primero si está suscrito a mi canal y al canal de Frosties, el segundo es dar like a los dos vídeos, el tercero comentar participo, puedes comentarlo en los dos vídeos para tener más oportunidades de ganar. Los ganadores los diremos el próximo sábado. El link del sorteo del canal de Frosties lo tendréis en la descripción de este vídeo. Adiós y hasta el próximo vídeo.